Oye, fíjate que me puse en contacto con Frida Sofía y por respeto, no voy a pasar los audios. Ya le pregunté, oye, dice tu abuelo, Enrique Guzmán, que ya te vas a reconciliar con tu mamá. Me pone ella, ¿tú qué crees? Digo, que no. Ya me explica ella que no va, no tiene ninguna intención ni de ver a Alejandra, ni mucho menos ver a Enrique Guzmán y de reconciliarse, no le interesa, no es parte de su vida. Ella, que la demanda que puso en contra de Enrique Guzmán era por esa niña atemorizada, aterrorizada que Enrique siempre la tuvo, que las autoridades dicen que las leyes de México no la han apoyado, pero que esa demanda la puso para dejar muy claro que no quiere volver a saber nada ni de Alejandra ni de Enrique. Pues fue un 10 de mayo, estamos ya a dos días de que se cumpla justamente un año más de cuando ella alza la voz en una publicación y nos demuestra, a todo el mundo nos sorprende, pues reclamándole muchas cosas a su mamá en un día 10 de mayo. Claro que ahora, también lo que decía Enrique Guzmán era justamente que de parte de Alejandra, él pensaba que podía haber ya una reconciliación que hacía falta, él mismo dice... De la niña, de la niña. De parte de Alejandra, yo pienso... Sí, sí, claro. O sea, de parte de su hija... A Alejandra no le declaró nada. Pero con su hija se lleva, entonces yo creo que en esta parte, o sea, aquí sí él muy inteligente diciendo como, para que vean que la parte sanadora es Alejandra, pues ya la otra no se aventan. Pero si es eso junto con pegado, no en una misma oración, pero sí diciendo que hay hijos que no debieron haber nacido, pues creo que... Digo, a ver, Frida, a punto y aparte ha dejado muy claro que ella se separa de esta familia por cosas que ella ha revelado, que te reveló y... Porque Enrique dijo, el señor Guzmán dijo que está cerca la reconciliación, por lo menos de parte de Alejandra. Pues ojalá. Felicidades, ¿no? Pues ojalá. Por parte de Frida, ¿no? Pero también qué bueno que, por ejemplo, desafortunado todo lo que ha pasado en la vida de Frida, pero también que mucha gente la había criticado en cuanto a, es que esta chamaquita quiere dinero, es que esta chamaquita no sabe salir adelante. Pues al día de hoy, ella, que le cortaron todas las líneas que tenía, ha salido adelante, le ha echado ganas, ha demostrado su independencia, ha demostrado que no hace falta, por lo menos en esta parte, para sobrevivir. Entonces, creo que eso le da validez a Frida de que, pues, si está consciente de todo. Y no me dejarás mentir, pero te ha contado lo que ella busca. Lo que ella busca es estar en paz, tener su propia familia. Es una familia, amor, un hombre que la quiera, hacer una familia, vivir tranquilo. Ahora, si es verdad que Alejandra Guzmán piensa buscar a su hija, qué bueno, porque de verdad no hay problema. Es que sea tan grande como para que madre e hija no tengan la oportunidad, la oportunidad de buscarse. No sé, yo creo que a veces el árbol genealógico sí se puede podar, o se debe podar también, porque hay cosas que se rompieron y ya, o hay personas que te hacen daño y puede ser tu misma familia. Es que en un momento tal, pero ¿qué tal que la busca? El grito desesperado que hizo Frida Sofía en Miami, en la entrevista de mi abuelo, era un marrano, le tenía yo miedo, abusó, me manoseaba y demás. Dos días después, pasó el jueves, el sábado, la respuesta de Alejandra Guzmán, meto las manos al fuego por mi padre. Así es. Yo creo que ahí se hizo un pedazo la relación. Puede ser.